Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a este nuevo video sobre APA Séptima Edición. En este video lo que voy a explicar es qué es una cita directa, una cita textual, también son conocidos con este nombre, y cómo se realizan. Sin más, vamos a comenzar. Calimacodigital.com Las citas directas son aquellos pedazos o fragmentos de texto que nosotros tomamos literalmente y lo colocamos dentro de nuestro trabajo académico. APA los divide en dos tipos, de más de 40 palabras y de menos de 40 palabras. Vamos a ver primero las de menos de 40 palabras y vamos a usar este libro de aquí para tomar alguna cita de más de 40 palabras y de menos de 40 palabras. Voy a abrir aquí un documento. Vamos a copiar aquí un texto de menos de 40 palabras. Voy a ir aquí arriba al recuento de palabras y vemos que tenemos 22 palabras escritas aquí. En este caso, como es un texto que estamos tomando así de manera literal, vamos a colocarlo entre comillas. Y tendría dos maneras de colocar esta cita. Podría colocar primero el nombre del autor diciendo Tal autor refiere que la cita y después pondría el año y la página donde tomé este texto. La otra opción es colocar la cita y al final colocar entre paréntesis el nombre del autor, el año y la fecha. A esto se le conoce como citas narrativas y citas parentéticas. Estos nombres pueden ser así un poco rebuscados y raros, pero es muy sencillo ya cuando se ve en la práctica. En la parentética solamente colocaría los paréntesis al final, escribiría el nombre del autor, el apellido, buscaría el año, aquí está, 2011. Le pondría una P, un punto y la página donde tomé esta cita. Y aquí ya tendría mi cita parentética directa. Ahora una cita narrativa. Lo único que sería es sacar el autor del paréntesis. Lo pondría aquí afuera. Y escribiría algún párrafo que me permitiera introducir o señalar que este autor está diciendo tal cosa. En este caso, en la cita narrativa, lo que interesa es darle cierto realce a lo que dice el autor. Los vamos a redactar aquí un pequeño párrafo. Se me ocurrió escribir. Según cogen, el español tiene algunas características particulares. Por ejemplo, y aquí como ya estoy repitiendo el español, voy a quitar esta parte porque siento que no me conviene para la frase. Todo verbo, por el solo hecho de estar conjugado, también tiene sujeto, aunque no se vea dentro de la oración. Y así sería una cita narrativa directa. Ahora también están las citas de más de 40 palabras y estas se colocan de la siguiente forma. Vamos a ver cuántas palabras tengo aquí. Son 51 palabras, así queda perfectamente para hacer una cita textual larga. APA 7 nos dice que este párrafo lo tenemos que pasar un renglón abajo y le tenemos que poner un margen del lado izquierdo. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma. Haríamos un párrafo aparte. Le pondríamos un margen hasta aquí. Voy a quitar al autor de aquí en el principio y lo voy a pasar aquí. Y esta es una cita textual de más de 40 palabras que se coloca debajo. Y como puedes ver, aquí el paréntesis tiene el nombre del autor por lo tal es una cita parentética. Una cita narrativa, simplemente el autor se colocaría arriba junto con este párrafo de aquí. Y aquí ya tendríamos una cita narrativa dándole más énfasis al autor. Recuerda que tienes toda una serie de videos en calímacodigital.com Ahí voy poniendo todos los videos por serie. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya sido de utilidad. Y nos vemos en un próximo. Adiós.